Muy buenas tardes amigos, empezó la calle habla, recuerde que puede hacernos llegar sus denuncias y reclamos a nuestro whatsapp al 950 623 694 y a nuestras redes sociales delimay.t En diciembre del año pasado asesinaron a un joven de 18 años por robarle un celular, aquí en Los Olivos. Su padre no ha descansado hasta encontrar al asesino. Veamos la entrevista que nos brindó el señor Manuel Vilela en exclusiva para Limay.p En exclusiva Limay.p obtuvo la declaración de Manuel Vilela, el padre del joven universitario quien fue asesinado por un delincuente para robarle el celular. A Adrián lo asesinaron el 6 de diciembre del 2021 y su padre nos dice que a él lo siguen matando todos los días, pues tiene que tocar puertas para buscar videos de cámaras de seguridad, ingresa a zonas peligrosas donde no llega la policía y menos el serenazgo de Los Olivos, con tal de encontrar al asesino de su hijo. Tras una lucha constante ha obtenido videos que se indican a un sujeto y espera que la fiscalía solicite de una vez la orden de captura y hoy en este reportaje tendrá el nombre y las características físicas de este sujeto que ya está en manos de la policía que acabó con la vida de Adrián Vilela. Así es, hay una investigación preliminar de 7 días. Confío en que las autoridades hagan cumplir verdaderamente un poco de justicia porque nada me da a volver a mi hijo, pero al menos vamos a retirar a un delincuente de las calles, un peligro más de las calles. Jorge Luis Puquio Gómez es el asesino, según el padre de la víctima, a quien en el momento del hallamiento la policía incautó celulares de dudosa procedencia y las prendas que habría actuado en el momento del asesinato. En el hallamiento se encontró nueve celulares de dudosa procedencia que aún son materia de investigación. Las prendas que utilizó ese día también se han encontrado y entre otras pruebas más que están en materia de investigación. Pero sí, sí, sí tengo la certeza porque la complexión física, el porte, todo obedece y como lo vuelvo a repetir, se ha hecho una homologación antes de él. Hay actas policiales que lo demuestran, tiene diferentes Facebooks, los Facebooks no los tiene el nombre de él, pero ese es un trabajo que realizó la policía bajo García, el oficial García, donde descubrió y determinó la procedencia de los Facebooks y ahí se encontró también que negociaba los celulares, que robaba, además de otros hábitos que tiene que se encontrar ahí. ¡Ah! ¡Pero qué guapo! Recordemos que el día que se apagó su vida, Adrián se encontraba con una amiga en su bodega en el distrito de Los Olivos. A su salida, ambos fueron interceptados por un delincuente. En ese momento, los dos huyeron para evitar ser asaltados, pero fue en la huida donde Vilela tropezó y cayó en la vereda. Desprotegido en el piso, Jorge Luis Puccio Gómez, quien no tuvo compasión a pesar de que es un padre de familia, disparó dos veces, un tiro cayó en su pelvis y otro en la cabeza. Pido a las autoridades, pido al presidente, pido al Ministerio del Interior que se sensibilicen con esta familia y con todas las familias de las demás personas que también han perdido seres. Que esto pare, porque está en sus manos promover leyes, sacar más patrullaje y hacer sobre todo que se cumpla cuando capturan a un delincuente. Que un celular no siga quitando más vidas, que tengan leyes más rígidas. El alcalde de Los Olivos, de repente aquí de su distrito, me imagino que tiene varios años ya viviendo acá y no se han presentado de repente un plan estratégico para poder bajar la ola de delincuencia. Bueno, realmente con el alcalde de Los Olivos prefiero ahorrar palabras porque recibí muchos ofrecimientos de parte de él, pero creo que mejor me quedo callado. ¿No recibió ningún apoyo? No, en absoluto, en absoluto. Prefiero ni siquiera comentarlo. Lamentable el rechazo que recibió Manuel Vilela por parte del alcalde Felipe Castillo, quien un momento se comprometió con la familia para brindarle apoyo. Manuel teme por su vida y la de su familia, quien recibe amenazas. Ellos actúan con tal impunidad que ahora no se sienten avergonzados ni nada. O sea, encima frescamente quieren tentar contra mí y contra mi familia, ¿no? Es que esto lamentablemente es nuestro país, ¿no? La delincuencia crece y crece a día a día. Y si ellos se ven ofendidos, entonces ahora nosotros tenemos que callar porque ellos lo piden. Y eso no va a ser así, yo no voy a callar. Un padre que está decidido a luchar contra la delincuencia y hacer justicia a su mejor hijo, la familia Vilela y Utría espera que las autoridades puedan comprometerse. La policía, el Ministerio de Justicia, las municipalidades y hasta los vecinos contribuyan con la impunidad. Existieron vecinos que se sensibilizaron, como también hay vecinos que hasta ahora se mantienen en el anonimato, que serían testigos muy, muy elementales porque presenciaron directamente, ¿no? El momento y el acto. Pero espero que con esto que ahora está capturado, esos vecinos que en su momento me dieron su versión, se sensibilicen y puedan apoyarme, ¿no? Porque ellos vieron prácticamente, muchas personas han visto realmente esto, desde sus ventanas, desde la esquina, caminando. Ahora pido que, por favor, lo identifiquen plenamente porque ellos son también personas elementales. Jorge Luis Puccio Gómez está en manos de la policía realizando un proceso de investigación y esperemos pueda caerle todo el peso de la ley y devolverle de alguna manera justicia a los familiares Vilela y Utría. Es lamentable que uno mismo tenga que buscar justicia porque nuestras autoridades no hacen nada en Los Olivos. La inseguridad ciudadana está en aumento y el alcalde Felipe Castillo no encuentra hasta el momento las estrategias necesarias para poner fin a esta problemática. ¿Dónde están los serenos que velen por la seguridad del distrito? Nosotros desde aquí seguiremos replicando los reclamos de los vecinos hasta que se tomen las acciones que se necesitan. Una vía sin semáforos ni señalizaciones vuelve a teñir sus pistas de sangre, cobrando la vida de una mujer, dejando a una menor de cuatro años de edad sin su madre. Veamos. En este siguiente reportaje de La Calle Habla tocaremos un caso muy lamentable. La falta de inacciones de las autoridades y entidades privadas traen como consecuencia la muerte de una humilde mujer que trabajaba durantemente en su mototaxi para llevar un pan a su hogar. María Mena Quirós trabajaba como mototaxista y el último lunes terminó siendo arrollada por un camión cisterna en el cruce de las avenidas Santa María y Alameda Principal del distrito de Carabahío. Debido a que esta calle no está correctamente señalizada, no tiene semáforos, ni siquiera rompe muelles. María Mena era madre soltera, dejó una pequeña hija de cuatro años de edad, una madre luchadora, emprendedora y que aparece sonriendo en todas sus fotografías. Era alegre y bailarina, siempre atenta con sus padres, como se muestra en este siguiente video. María se compró hace dos meses su mototaxi para poder sacar adelante a su pequeña hija. Según los familiares de la víctima, la empresa Cálida se encontraba realizando una obra, por ello bloquearon una vía, pero no colocaron la debida señalizaciones de tránsito, lo que trajo como consecuencia el fatal accidente. Y mírese ahora por la irresponsabilidad de esta empresa Cálida, que cierra el momento de las calles, el momento que le da la gana, cierra las pistas, y por eso es lo que ha pasado ahora este accidente, que lo mató esa cisterna a mi hermana. ¿Cuál es el nombre de su hermana? María Mena Quiroz. María Mena, ella es trabajadora, trabaja con este vehículo, que es esta mototaxi. Compró su moto recién, hace poco, no va para trabajar, sacar adelante a su niña, y mírese ahora, consiguió la muerte por la indiligencia de estas empresas, que cierran sin autorización. La otra avenida ha sido cerrada, entonces como vuelvo a repetir, no van a cerrar parte de adelante, y ahí se ha vio, pues como es el carro, de doble sentido, esto viene o viene en una sola avenida. Entonces la unidad que realmente el señor que estaba trabajando, ha querido que ingresa a otra avenida, y el carro venía en velocidad, y la agarró, la impactó, y ya fue lo que ocasionó el accidente. ¿La empresa es constantemente que hace este proyecto? ¿Ha sido usted notificado que se va a iniciar este proyecto, que se va a cerrar la vía? La verdad, siempre hacen el trabajo de serie improvisada, nunca avisa, nunca comunica a nadie, solamente agarra una avenida, se va a trabajar esa avenida, trabaja y cierra, y nadie dice nada. No había prácticamente ningún tipo de comunicado. ¿No había alguna autoridad, de repente la policía, para que de tránsito pueda apoyarlo, usted a los peatones, a los conductores? No, no había ningún tipo de señalización, no había ninguna parte. Ni parte donde está desviando, o de parte de arriba donde está bajando, donde puede parar un poco, porque puede bajar la velocidad. No, no había ningún lado de sentido había. ¿Y esta avenida pasa maquinaria pesada constantemente? Exactamente, sí, constantemente pasan. Nuestras cámaras de Limay constataron que en la zona, no había ninguna señalización de tránsito, semáforos, ni rompe muelles. Los vecinos de la zona viven atemorizados, indican que no es el primer accidente que ocurre en este punto. Ellos exigen la pronta instalación de semáforos, rompe muelles, líneas peatonales y presencia de la Policía Nacional, ya que en este punto transitan escolares, adultos mayores y madres con bebés en brazos. Que pongan este, este, ¿cuál de más? Rompemuelles porque toda avenida es, y hay niños que cruzan con bicicleta, con todo, hay habichoque también ya. Lo que piden es instalación de semáforos, porque a pocos distancias hay un colegio. Rompemuelles también porque ahí toda avenida se pasa a veloz el carro. Y acá pasa maquinaria pesada. Claro, todo carro, bastante, ¿verdad? Ese es peligroso porque nos estamos apenados que la señora falleció así, ¿no? Somos vecinos todos, pero pidimos justicia más por la señora. ¿Dos muertos ya ha habido acá, eh? Son dos ya, no es la primera vez, son dos veces ya. Aquí vamos a conversar con la señora. ¿Usted vive atemorizada porque tiene su pequeña ni... Hay un colegio, imagínese, puede, pues claro, aquí es un cerco, estamos en un colegio, necesitamos un semáforo, ya era peligroso, imagínese, ahorita son dos muertos, ¿qué puede pasar más adelante? No solo acá, está en San Pedro, hay colegio. Y entonces yo, porque lleva a mi hija, tengo que esperar que el carro cruce, 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 y un solo avenida va y viene, va y viene el carro, y nosotros tenemos que cruzar, no hay policía que diga para el carro, para poder cruzar encima y el carro nos pasa. Y esa parte también pidimos que ponga a haber un semáforo o policía que traten de arreglar ahí, porque carro ahí, cualquier rato también San Pedro va a haber atropeo, todo porque ese... No se puede cruzar, ¿no? El conductor de vehículo fue identificado como Elmer Raimundo Narro, él ya está en manos de la policía y fue trasladado a la comisaría más cercana del distrito para las próximas investigaciones. Yo me fui a sacar información del conductor, no me lo dieron información. Hasta ahorita no sabe el nombre de... ¿Quién es el tipo? No sabe si pertenece también a esta cisterna, a una empresa. Sí, no lo sé, porque no me dan información nada, no me dan información. ¿Qué le ha hecho hasta el momento la policía? No, que están haciendo, están esperando, están esperando. Esperemos que la empresa cálida pueda explicar si contaban con un permiso para cerrar esta vía. En este medio pone a disposición sus cámaras para que pueda realizar su descargo. Así también trasladamos las peticiones de los vecinos al alcalde Marcos Espinosa para que se instalen semáforos, señalización y rompemuelle lo más pronto posible para que así evitemos perder más vidas. Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos... No podemos dejar de pasar por alto la muerte de esta mujer. No es la primera vez que sucede este terrible hecho. Una menor se queda sin madre, hay que señalizar las calles, poner semáforos, poner un orden para bajar los accidentes en este lugar. Vamos con la tercera nota, en San Martín de Porres, los ambulantes invaden las calles. Adelante. Ambulantes adueñados de las veredas, mototaxis que improvisan sus paraderos a mitad de la calle, pistas rotas y más. Así de desolador es el panorama para los vecinos de la Asociación de Vivienda Los Chasquis en San Martín de Porres. Y las autoridades, bien gracias. Vemos que acá las calles han sido tomadas por las mototaxis. Las calles han sido tomadas por las mototaxis. La mortificación de los moradores es tanta que ya no saben qué hacer para conseguir paz. Al IMAI me contaron haber buscado más de una vez a las autoridades y sentirse peloteados. ¿Ustedes, por ejemplo, piden que venga la policía a hacer circular, en este caso a las mototaxis, que no es un paradero? ¿Qué es lo que le dicen? ¿Qué es lo que dice la policía? ¿Qué es lo que le dice la municipalidad? Ellos se limpian tranquilamente, pues dicen, no, eso lo ve transporte de la municipalidad, que ellos no es su trabajo, ¿no? Entonces, no solucionan nada, ¿no? Viene uno, viene otro, solamente hacen acto de presencia, pero no nos solucionan hasta ahora nada, ¿no? Ahora, lo peor de todo es, fíjate, de que aparte de que hay delincuencia por todo el alrededor, también por afuera, por nuestras calles, de acá a un, digamos, a la redonda, también sufrimos de asaltos, ¿no? Sufrimos robos, ¿no? La bulla de muchos mototaxis que vienen con una bulla que ensordecen toda la zona, ¿no? Los que también la pasan mal son los comerciantes del mercado Los Chasquis. Ellos denuncian una competencia desleal de los ambulantes. Ana Melba, ¿qué tanto le perjudican a ustedes la presencia de los ambulantes, ustedes que están trabajando acá dentro en el mercado Los Chasquis? Una parte nos afecta bastante, ¿no? Y para ver, como dice el señor, que ellos pagan, es cierto que ellos pagan, ¿no? Y me parece que acá la municipalidad tiene una mafia acá con los ambulantes, porque ellos cobran, hacen llegar un monto de los cobrantes de todos los ambulantes, y no debe ser así. Y, como dice, acá no se exigen que sea algo correcto, también debe exigir afuera que también sea higiénicamente. Hay personas que cuando estaban en la pandemia que trabajaban sin mascarillas, hay personas que ni siquiera se ponían las gorras. Estamos pues ingresando en este momento al mercado Los Chasquis. Como si no existiera la municipalidad, toda la pandemia hemos estado así, como usted ve, mire alrededor del mercado, así. En cambio acá nosotros, parece que nos vinieran a extorsionar, cada cierto tiempo vienen a ponernos trabas. Y no sabemos que algunos locales están cerrados, ¿no? Porque tal vez no pueden ni vender. Claro, claro, por eso, por ese mismo. Claro, durante toda la pandemia le hemos pasado así. De ocurrir un incendio o emergencia, el ingreso de un camión de los bomberos o ambulancia por estas calles es imposible. Incluso, el tránsito de las personas no es fluido, generando más de un malestar. Respecto al transporte, ya ven, la informalidad, en esta esquina han cerrado, no se puede transitar, el otro lado también, ¿no? Acá un caso de emergencia, ¿no? De los bomberos. Incendio, ¿por acá no pueden ingresar los bomberos? No puede pasar nadie, ¿no? Y ni la basura recolectan por acá. Tampoco. Tampoco recolectan la basura, ¿no? En el caso de ocurrir un incendio, acá una emergencia, ¿pueden pasar por acá los vehículos? Acá no van a poder pasar ni motos, porque ya demasiado ya se han salido. Mira, mira, ¿cómo ve usted? Mira, ¿cómo se sale? ¿Cuántos metros se sale? Mira, ¿cuánto ahí pase? Hasta nosotros mismos que transitamos no podemos caminar, no podemos pasar. Mira, ¿cómo se viene hasta acá esto? ¿Cuánto queda? ¿Medio metro? Nosotros, pero nosotros adentro pagamos todo, pagamos todo y ellos se salen. Señora, ¿y cómo ellos llegan a instalarse acá? ¿Con quién coordina? ¿Quién les da el permiso? No sé, según dice que la municipalidad les hacen un bolsita y se vienen, ellos se ponen listos, muy malcriados. A pesar de que a menos de una cuadra del mercado se encuentra ubicada una base de sirenazgo, de los serenos ni la sombra. La única aparente acción de las autoridades fue activar un megáfono para el autobombo del alcalde de San Martín de Porres, algo que incluso tomó por sorpresa a los vecinos. Ha tenido pues que llegar la cámara, el IMAI.P, para que recién puedan activar este aviso, ¿no? Destacando la presencia del alcalde, el trabajo, pero bueno, estamos recogiéndole los testimonios de muchos comerciantes. Recién lo escucho ahora. ¿En todo ese tiempo que está? ¿Recién primera vez? Sí, primera vez. ¿Por qué cree que está pasando eso? La verdad que no sé, no sé, de repente ha habido algún aviso que alguien le ha comunicado. No sé, la verdad que yo mismo me he sorprendido, ¿no? Una semana más donde el IMAI solo reconoce el malestar de la gente y su incansable pedido a las autoridades municipales poder vivir decentemente. Esperemos que las autoridades tomen las acciones necesarias para dar la solución a esta problemática que se observa en este y otros distritos. Necesitamos recuperar la vía pública. Si hay un terremoto, un incendio, ¿cómo se escapa de este lugar? Pensemos en eso. Llegamos al final del programa. No se olviden de hacernos llegar sus denuncias y reclamos a nuestro WhatsApp al 950-623-694 y a nuestras redes sociales delimay.p. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!